El Patriota Buen Ojo nos informa, el martes 11 de agosto se efectuó un taller denominado Promotores por el Cambio en el Colegio de Médicos de la Ciudad de Mérida, el cual fue organizado por la ONG Formación y Acción, cuya directora es Miguel Sabán Mateo. Esa es la próxima ONG que va a parecer metida en una cosa rara. Yo que se los garantizo. Yo que se los garantizo. Siendo los instructores del taller Adriana León Vera, Paola Bautista y Ramón Cardoso. A esta actividad asistieron 220 militantes del Partido Primero Justicia, 40 mujeres y 180 hombres, pertenecientes a los estados Táchira, Trujillo, Varinas y Mérida, a quienes le dictaron lineamientos de cómo movilizar las masas y cómo activar a los promotores para las próximas elecciones parlamentarias el 6 de diciembre de 2015. Hubo mucho énfasis y eran muy repetitivas las expresiones del cambio viene pronto. Entre los asistentes del taller se preguntaban cuándo llegará la plata. Y también, ese señor durmiéndose en primera fila ahí, estaba interesante el que se quedó a dormir. El cambio eres tú. Tengo otro. Tengo otro. Tengo otro.